¡Suscríbete! 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 Entonces, bueno, lo voy llevando de forma paralela. Cuando descanso con uno, le meto al otro y viceversa. Ahora, por ejemplo, este año estamos de descanso con Canca. Estamos de año sabático, digamos. Después de diez y pico años sin parar … que ya necesitaba que mi compañero... ¿Así que tú no tienes tu año sabático? Uy, ojalá. Eso no pasa por acá. Sí, sí, no, 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 qué va, qué va, de momento no. Y además me apetece, me apetece seguir trabajando y seguir dándole leña. Además que estamos aquí con la llorería, explorando lo que está pasando con el álbum, cómo lo está recibiendo Latinoamérica, y bueno, los amigos de México, cómo lo van a recibir ustedes también próximamente, así que pues es muy importante lo que está pasando musicalmente contigo. Yo quiero saber, en la evolución desde el primer álbum hasta llegar a ese tercer álbum, ¿qué sientes que ha evolucionado en tu música? Pues creo que todo en general. O sea, las letras son mucho más adultas, el mensaje es mucho más conciso, las producciones son mucho más arraigaditas, digamos, ¿no? El primer disco, por ejemplo, es un poco más jazzero, entre jazz, flamenco, ando un poquito por ahí. El segundo ya tiene una evolución y este tercero está como muy compacto, ¿no? En todos los sentidos, no solo en producción, sino en estudios, a nivel de microfonía, de calidad musical, de tener las cosas claras, ¿entiendes? Porque en el primer disco uno está ahí un poco pillándolas al vuelo, ¿no? Y vagando un poco. Viendo cómo funciona todo eso. Yo me acuerdo cuando hice un par de llamadas a amigos artistas también y les dije, por favor, ¿me puedes explicar qué significa ser un productor musical? Porque es que no sé dónde empieza y dónde acaban sus labores, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y claro, obviamente yo en este tercer disco ya tenía otra perspectiva, ¿no? En plan de, haced. Claro, claro, ¿no? Haced vosotros y yo vengo ya, yo voy supervisando un poquito, tal, pero como que me quito un poco de en medio y creo que es lo mejor que he hecho porque cuando yo entro al estudio lo revuelvo todo. Empiezo como que no me gusta nada y me gusta todo al mismo tiempo, ¿no? Y al final como que el mismo productor me hace, me da la media vuelta y he como, toma, tómate un cafelito ahí fuera y ahora de entrada dentro de un rato. Hay algo bien importante en ya tener una carrera musical tan grande y es que cada artista va empezando a encontrar su propio estilo, sus propios sonidos y es algo como que ya se reconoce musicalmente a un artista por eso que se está escuchando. ¿Cuáles creen que son esos sonidos que caracterizan hoy en día a Álvaro Ruiz? Pues mira, eso ha sido una disyuntiva siempre a lo largo de toda la vida porque a mí me gusta toda la música. Toda la música. Creo que tengo un problema con eso. Porque cuando te digo que me gusta todo, me gusta todo. Me gusta la música clásica, el folclore, el rock, el rap, el jazz, la bosa, todo, todo lo que te puedas imaginar. Y yo intento como decir dentro de mis obras que la música es bonita en toda su vertiente y que hay que escucharla, ¿no? Entonces no me gusta centrarme tampoco en un sonido concreto. Sí que es verdad que me atrevería a decir que en toda mi trayectoria hay un sonido flamenco bien presente, pues yo vengo de allí, de la tierra del flamenco, de Sevilla. Y creo que está muy presente el flamenco en todo, ¿no? Pero luego sí que vas encontrando un poco de swing, un poco de bosa, un poco de lo-fi, que también me gusta, de todo. Hay una propuesta bien interesante. Yo quiero saber tu opinión porque hay una corriente muy, muy, muy fuerte que está llegando desde España y que está cautivando al mundo y principalmente a Colombia. Yo he visto acá que se están volviendo locos con algunos artistas que están llegando y son artistas como, por ejemplo, Rosalía o como, por ejemplo, Zetangana, que nos traen una propuesta diversa, pero obviamente con esa presencia española, que pues así lo conocemos acá, pues muy marcada. ¿Cómo veis a esos artistas? Pues yo creo que están haciendo una labor muy positiva a nivel mundial. Y déjame que te lo cuente con una anécdota. Fue con una chica, una fan de aquí de Colombia, súper jovencísima, yo no sé qué edad tendría, pero me dijo, a mí me gusta mucho el Torta. El Torta es un artista flamenco de Jerez, de estos viejos, con la sangre tisná, ¿no? Sí. A mí me gusta el Torta, me gusta no sé qué, el de este, el otro, y me dijo como varios nombres de artistas flamencos, ¿no? Que ni siquiera allí se conocen, que es gente pura, pura, pura del flamenco, ¿no? Antigua. Y yo creo que eso se lo debemos a Rosalía, de verdad. O sea, si Rosalía ha sido capaz de llevar el flamenco en la boca hacia todos los países de este mundo, gracias. Gracias, porque alguien tenía que hacerlo. No, me pareció fantástico. Eso es lo que está pasando con la música que va llegando a nuestro país desde España, que a mí me parece algo maravilloso. Quiero invitarlos también a escuchar esto, que es un poquito de la jarrita del tiempo. Y aquí estoy, en modo río, tratando de volar otra noche más, todos mis anhelos, al insomnio y al deseo, que siento cuando te veo en la pantalla del teléfono, del ordenador. Estás al otro lado, lejos de esta habitación, eso me trae, y eso me lleva, aquello viejo tiempo, cuando el toque de queda, mando una señal, man, que sea difusa, dame una cosa, para el disparo de salida. Y aquí estamos, y si usted es la primera vez que nos escucha por acá, ya empezamos a entender mucho más este mensaje. Acá tenemos un sonido diferente, acá tenemos algo más, más, ya cero, ¿sí? Y acá tenemos algo diferente a noviembre. Estos son los sonidos que vamos a encontrar dentro del álbum, ¿cierto? Eso es. Así es, así que, invitadísimo, por favor regálame redes sociales para que la gente se conecte, Spotify, que hoy va a encontrar el disco entero, porque queremos, yo también quiero más videos, pero por favor redes sociales. Bueno amigos, me podéis encontrar como arroba alvaroruizoficial, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, en todos los lugares. Arroba alvaroruizoficial, ahí quedó. Ahí está, ahí va a encontrar toda su música, a mí me parece algo fantástico descubrir este álbum, porque usted seguramente se va a quedar enamorado de una canción. A mí también, la verdad, me gustó mucho en noviembre, por ese estilo que estoy abarcando nuevo, pues nuevo en cuanto a sonidos, así que a mí me encanta noviembre, así que, nada, muy, 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 muy chévere. Yo quiero saber, esas, dame esas cinco canciones con las cuales esa persona que va a llegar hoy a la llorería, tiene que, tiene que meterse ese camino y va a decir, estas cinco canciones porque tal y tal cosa, porque tiene que enamorarse de este álbum con estas cinco canciones. Bueno, creo que con la canción que abre el disco Eres todo lo que está bien, creo que, bueno, en sí la llorería nace un poco de la pandemia, ¿no? De cuando por fin tenía tiempo de estar en casa, ¿no? Yo clamaba al cielo, Decía, por favor, quiero estar en casa, quiero pasar tiempo en casa y de repente, pum, pandemia, ¿no? Entonces aproveché para escribir un disco y la llorería tiene como ese doble mensaje, ¿no? De alegría, pues no solo se llora de pena, sino que también se llora de alegría, de emoción en muchas ocasiones. Eres todo lo que está bien, tu risa, por ejemplo, es con la que cierra el disco, noviembre, van tres, la jarrita del tiempo y una que se llama Viejas costumbres, que habla también un poco como de pasar, de lo viejo a lo nuevo, digamos, ¿no? Un poco como ya tengo 30 años, ya pienso en otras cosas, ya pasan otras cosas, otras preocupaciones, otras inversiones y me quedaría con esas cinco, yo creo. Ah, perfecto, maravilloso, así que la invitación es para que usted que nos está viendo, pues se conecte con La Llorería, vaya a plataformas y escuche el álbum que la verdad está fantástico. También los quiero invitar a no perderse nada de lo que está pasando con el señor Álvaro Ruiz en Migente 3.0, arroba Migente 3.0 en donde va a encontrar qué está pasando, qué está pasando, ahí va a encontrar a usted y también lo invito a suscribirse a nuestro canal de Twitch Migente, canal Migente, ahí encuentra todas nuestras entrevistas, la pasamos delicioso, la pasamos aquí, aquí una maravilla, escuchando muy, muy, muy buena música. así que después de esta promo, después de esta promo, quiero invitarlos también a escuchar los nuevos sonidos que están llegando a nuestro canal. Aquí nos enviaron algo muy, muy, muy especial. Esto es Uh La La del señor Mike Towers junto a Daddy Yankee que suena así. Siempre tengo en mente que todo acaba, yo no me cansé de esperarte, desde que le hablé y la miré a la cara supe que no sería fácil superarte, Uh La La, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará, se luce si la veo bailar, y yo me la disfruto, Uh La La, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará, ya se luce si la veo bailar, puedes ser pasajero, vive en el extranjero, disfruto el momento, estoy viviendo ligero y haciendo mi amor, Ahí está, Mike Towers, Mike Towers con su canción Uh La La, esto ya, ya ellos saben que nos preparamos para lo que viene siendo la temporada de vacaciones, así que, Sol, por acá en Bogotá eso no pasa últimamente por estos días, ¿sabes? Sí, sí que pasa. Cuando tú llegaste estaba soleado. Sí, durante 15 minutos todos los días, durante 15 minutos todos los días, aprovechen esos 15 minutos diarios porque después no se puede. No, después ya no funciona. Ya después no funciona. Y también quiero mostrarles esta, una de las más recientes canciones del señor Mauro Castillo, esto se llama Me Va Mejor. Alístate que nos vamos con el ritmo del tambor, alístate que nos vamos con el sonido del tambor, vení, te invito a mi fiesta, es la fiesta del amor, vení, te invito a mi fiesta, es la fiesta del amor. Ahí está, vamos a farrear con el señor Mauro Castillo, esto suena sabroso, delicioso, ¿cómo te va? Yo creo que si eres más fan de Mauro Castillo que de My Towers. Bueno, creo que me gusta el ámbar, pero sí, 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 me gusta más la salsita y el tambor, siempre me va. ¿Cómo te va bailando salsa? Uf, ¿quieres que te haga una demostración? Por favor. Sí, mira, yo, a ver, me enseñaron como los pasitos típicos para sobrevivir, ¿no? Sí. Que era como este por aquí, luego este por allá, luego lo mismo, pero para adelante y hacia atrás, luego te tienes que dar como una huertecilla, así, y entonces fue cuando, ¿te has quedado? Creo que sabes más que yo. Quedado no nadado, ¿eh? Sí, sabes más que yo definitivamente. Sí, y ahí es, bueno, en una de estas fue cuando me dijeron, tienes menos sabor que un vaso de agua. Lastimosamente, por acá está el hielo de ese vaso de agua, así que tenemos que practicar. Estos son algunos de los estrenos que están llegando a nuestros oídos aquí en Mi Gente 3.0 para que se conecte con nosotros. Álvaro, presentaciones, háblame de esas presentaciones porque tienes más presentaciones en Colombia, ya pasaron todas. Bueno, estamos trabajando en ello. Vamos ahora hacia México, estaremos el 30 de noviembre en Guadalajara, en André Bretón, el 2 de diciembre en Puebla, en 1940, y el 3 de diciembre en Ciudad de México, nada más y nada menos que en el Foro del Tejedor. ¡Wow! Son tres pedazos de lugares hermosísimos. Y luego vuelvo a Colombia nuevamente, donde seguramente intente sacar un conciertillo en Villa de Leyva, con la excusa de poder conocerlo, porque no conozco Villa de Leyva. ¡Qué delicia! Y me encantaría aprovechar esa ocasión. Y seguramente cierro otro concierto en Bogotá antes de mi despedida, antes de volverme a España, pero por ahí sí que avisaremos de todo esto en las redes sociales. Nada, así que ya sabe, redes sociales para saber qué es lo que está pasando. Yo sí espero ese conciertico, o sea que nos vas a acompañar quizá en diciembre acá. Por favor, ojalá, cruzo los de. Ojalá, perfecto, listo. Porque ustedes celebrarán sobre todo Reyes. Sí, bueno, a nosotros, como solemos decir los andaluces, vemos un día rojo en el calendario y nos volvemos locos. Nos encanta la fiesta, nos encanta. Entonces aprovechamos yo creo que todas las Navidades. Bueno, aquí a partir de la otra semana empieza la temporada de fiesta. Así que preparámonos, nos vamos preparando para Navidad, nos veremos preparando para este Año Nuevo. Y ya sabe, con todos los sonidos, quiero avisarles que dentro de poco vamos a tener nuestro jingle del canal, en donde varios de los artistas de Mi Gente 3.0 nos estuvieron acompañando. De eso quedó hermoso. Así que pendientes porque esto va a estar muy, muy, muy bueno. Ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Y también quiero hacerles un anuncio muy, muy, muy especial. Porque 9 y 10 de diciembre el señor Pipe Bueno va a estar celebrando sus 15 años de carrera musical. 9 de diciembre en la Macarena, en la Plaza de Toros de la Macarena, allá en Medellín. Y el 10 de diciembre aquí en Bogotá, en el Movistar Arena. Así que muy pendientes a esos dos conciertos. Vamos a ver si hay boleticas por ahí. Para que usted interactúe con nosotros y nos veamos en esos conciertos que van a estar la locura. Yo, Álvaro, ¿cómo te va con el cine? Uy, bien, 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 bien. ¿Sí? ¿Cuál fue la última película que viste? Ah, bueno, vi una que es muy extraña. Es como un cine así, español. Sí. Cerrado, cerrado. Se llama Cerdita. Me suena. Cerdita. Dicen que es muy buena. Impresionante. Dicen que es muy buena. No te esperas nada de lo que ocurra. Sí he escuchado sobre Cerdita. O sea, seguramente, bueno, ya que Álvaro lo dijo, me voy a poner en la tarea de buscar Cerdita. Y en arroba rolo, rayalpizoki, que es donde yo hablo de cine, pues vamos a tratar de hablar de Cerdita porque sí la he escuchado. Me han dicho que es buena. Pero yo quiero saber si tú eres fan de Avatar. Mira, no te lo vas a creer, pero no la he visto nunca. ¿No has visto Avatar? Nunca, 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 jamás. Claro, me pasó que por aquellos entonces, siempre decía, ¿no? Como que todos mis amigos iban con sus novias y mi novia iba con sus amigos al cine, ¿no? Entonces como que me quedé un poco fuera de la ecuación a la hora de Avatar. Y nunca me dio por verla después. Bueno, pues quiero decirte que a partir de este 15 de diciembre llegará Avatar, el camino del agua. Ya les muestro un poco del tráiler. No, 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 no. Papá, sé que crees que estoy loca. Vas a ir detrás de esas grandes rocas. Pero la siento. 13 años han pasado desde que salió la primera parte. O sea, ya ha servido 13 años para verla. Y el director James Cameron regresa con The Way of Water, esta secuela que nos promete abarcar mucho más de lo que es ese universo de Pandora. Así que pendientes, 15 de diciembre, en todas las salas de Royal Films, van a poder disfrutar de Avatar, la segunda parte. El señor James Cameron está preocupado porque está diciendo, no, si esto le va mal, pues parece que no va más, no va más Avatar. Así que estaban planeando cinco películas, ya lo redujo a tres. Vamos a ver cómo le va a esta película. Así que, amigos y amigas, ha sido un placer estar acá con ustedes. Esto es Con Todo el Respeto. Por favor, Álvaro, un saludito para toda tu gente. Eso es, abracito y besito en la frente para todo el mundo. O quiero. No sé si quieras irte con un pedacito de noviembre. Sí. ¿De una? ¿Listo? Sí, sí, sí. Ahí te voy a mandar también para redes y te vas en noviembre. Qué bueno esto que me provocas, en pleno y ahogado noviembre. Qué implosión el mundo y que yo tiemble, recogiendo los estambres de tu boca. Qué bueno esto que me provocas, en pleno y ahogado noviembre. Qué implosión el mundo y que yo tiemble, recogiendo los estambres de tu boca. Ahí está, un pedacito. Esto es Noviembre del señor Álvaro Ruiz. Un placer tenerte por acá. Siempre bienvenido a la casa de mi gente 3.0. Amigos, ya saben, suscríbanse al canal de Twitch, Canal Mi Gente. Y también, pues nada, síganos viendo de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Además, no se pierda nada de la programación de este hermoso canal. Ahí hay cosas bien, bien, bien bacanas. Yo soy Rolo Geek, nos envío un saludo. Siempre es un placer acompañarlos por acá, en mi gente 3.0. Y en esto que es con todo y respeto. Así que nos vemos en una próxima. Hasta la próxima semana. Chao, pues. Chao.